8.59, señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros de trabajo y todos los oyentes. No le oigo bien, gobernador. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros de trabajo y todos los oyentes. Gobernador, gracias. Gobernador, con esta decisión del gobierno alrededor de la destinación de las vigencias futuras del decreto de hierros, ¿se le salvan las obras que tanto les importaban a ustedes en Antioquia? Néstor, eso es una corrección que celebramos haya tomado lugar. Garantiza la estabilidad jurídica y permite honrar los compromisos que había asumido la nación. Pero eso no resuelve los problemas ni los faltantes que siguen teniendo las vías de cuarta generación en Antioquia que se acercan a los 3 billones de pesos. Le pongo solo sobre la mesa un dato crítico. Si el gobierno nacional no concurre con sus compromisos faltantes, por ejemplo, en el túnel del Toyo, del orden de los 300 mil millones de pesos este año, esa obra pasará de ser una obra icónica al elefante blanco más grande en toda América Latina. Una obra de 1.300 millones de dólares donde Departamento y Municipio me tienen puesto dos terceras partes. La nación está obligada a poner una tercera parte, pero ha faltado en la posibilidad de honrar sus compromisos y eso nos genera muchas dificultades. Y esa obra, perdón Camila, esa obra, el Toyo y cuáles otras se salvaron, gobernador. Bueno, ahí están los Pacíficos y otras que son propias de la conexión norte, pero vuelvo y repito, al margen, digamos, de los montos asignados en vigencias futuras que ya son compromisos presupuestales del gobierno nacional, hay otros tramos, como el que repito, del túnel del Toyo, que estaban por fuera de esas vigencias futuras. Pero es que el Toyo, gobernador, el Toyo se salvó, veo en el decreto, está incluido el túnel del Toyo. No, 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 es que son dos cosas, Néstor. Una son las vigencias futuras, a las que estaba obligado el gobierno nacional a honrar, porque ya hacen parte de compromisos con concesionarios, y hay otros tramos, por ejemplo, como en el mismo túnel del Toyo, que hacen parte de obra pública, directamente a cargo el INVIAS, y cuyos recursos no ha puesto el gobierno nacional. Claro, gobernador, esta situación además puso una polémica sobre la mesa, y es si las obras que se están haciendo en departamentos como el suyo el día Antioquia es para beneficiar a unos pocos, y el presidente Petro ponía el ejemplo beneficiar a los que se conectan del poblado a Río Negro o Llano Grande, que dicen una zona de unos cuantos ricos en Antioquia. ¿Es así? No, quien se atreva a mirar en un mapa por dónde pasan las vías de cuarta generación, que aquí llamamos las autopistas de la montaña, pues se va a dar cuenta que son vías que no pasan ni por el poblado ni por Río Negro, y que en cambio sí conectan a todo el suroccidente del país, con el puerto más próximo que podrían tener en el Caribe colombiano, que es en el nuestro, en el Urabá antioqueño. Es algo que beneficia a comunidades muy, muy olvidadas, no sólo del occidente colombiano, sino del Caribe colombiano, como es el Urabá antioqueño. Pero ¿cómo que no conectan al poblado con Río Negro, gobernador? ¿Esa no es, entre otras cosas, el túnel ese maravilloso que hicieron para el aeropuerto? Pero eso es una vía que no está dentro de las vías de cuarta generación. Esa es una vía que la hemos pagado los antioqueños y los colombianos que transitan por ella con peajes. Es una concesión departamental desde hace muchos años, desde hace casi 30 años, que se ha hecho con recursos y esfuerzo propio territorial. Nada ha concurrido al esfuerzo nacional en esa vía, por ejemplo. ¿Ese puente, esa vía que va al aeropuerto, ahí no metió plata el gobierno nacional? Ninguno, ni un solo peso. Sí. ¿Y por qué el presidente se mete a modo de descalificación, gobernador, diciendo que se hacen entre el poblado y Río Negro, donde quedan sus fincas? No sé, no sé. Habría que preguntarle al presidente. Entre las cosas, creo que está mal informado porque no tiene claro, entonces, por dónde están pasando las vías de cuarta generación. Y olvide además que, de pronto, las vías a las que él se refiere en el poblado de Río Negro son vías, que son ejemplo de progresividad fiscal. Se hicieron en el poblado de Río Negro con recursos de valorización, cuya contribución recayó generalmente entre los más pudientes, pero para el goce y el disfrute de todos. Sí, lo que pasa es que el presidente, Petro, me da la impresión, gobernador, tiene una lectura diferente porque dice carreteras del capital, las que van a valorizar las tierras de la gente más rica de Colombia, se hacen en cuatro o cinco años, ¿no? No, yo creo que el presidente ahí, con todo respeto, está equivocado y es bueno que le muestren un mapa para ilustrarlo bien, por dónde es que transitan las vías de cuarta generación. Las obras que se hicieron tanto en Río Negro como en el poblado por valorización, las sufragaron, las pagaron contribuyentes locales, en un ejemplo de progresividad fiscal, donde se excluyeron, por ejemplo, en Río Negro a todos los estratos del 1 al 4, a quienes protegían el bosque, a quienes tenían proyectos agropecuarios en pequeña, mediana escala y lo pagaron los más pudientes, pero benefician a toda la región. Claro, y obras además que usted conoce muy bien porque fue alcalde de Río Negro, gobernador, con esta decisión del gobierno que ya vuelve a enmendar el error producto de esos 13 billones de pesos del presupuesto nacional, ¿todas las obras de Antioquia están garantizadas? ¿Se resolvió el problema de la plata que tanto le preocupaba a los antioqueños o todavía faltan recursos del gobierno nacional? No, como lo dije al comienzo, aquí se permite honrar los compromisos que ya estaban asumidos con cargo a vigencias futuras, esas son vías generalmente concesionadas, pero hay otros compromisos de la nación que están a cargo de vías no concesionadas que requieren la concurrencia a la nación a través del INVIAS y cuyos faltantes pueden estar cercanos a los 3 billones de pesos. Es el gobernador de Antioquia, el gobernador Rendón, Andrés Julián Rendón. Me queda una pregunta, gobernador. Me cuenta la historia de cómo contrata usted a quien fue, usted que es uribista, a quien fue director de planeación del presidente Petro hasta la semana pasada, al doctor Jorge Iván González. No, señor, yo no he contratado al doctor Jorge Iván González, el doctor Jorge Iván no es empleado del gobierno de Antioquia. Yo soy economista de formación y tengo largos años de hacerle seguimiento a la trayectoria académica y profundidad del doctor Jorge Iván González, previo a mi posesión y aún después de ella coincidimos en varios escenarios donde pudimos identificar que hay varios puntos en común. Yo, por ejemplo, creo firmemente en que un gran dinamizador de las finanzas locales, pero además del mercado de tierras rurales, es la actualización catastral y también coincidimos en que hay que vigorizar el nivel intermedio del gobierno que definió Colombia como los departamentos que hoy están sin cómo atender las necesidades de la gente y de las exigencias del territorio. Entonces, fruto, digamos, de esas coincidencias, lo invité a que hiciera parte, tras su salida del gobierno, al comité promotor del referendo para modificar un artículo de la Constitución, el 298, que tendría unas líneas más o menos en el siguiente orden. Solo los departamentos podrán grabar la renta y el patrimonio de personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio y ningún departamento podrá recibir fruto de este cambio una asignación menor a la que hoy perciben vía SGP. Y a él, digamos, en principio le sonó la idea, tiene unas salvedades, una, y es que hay que esperar a que salgan las conclusiones de la misión de descentralización y, dos, que él se embarca en cualquier proyecto de estos. Sí, solo sí, como es también nuestra coincidencia, eso, por supuesto, implique un aumento de los ingresos departamentales, pero nunca acentuar las divergencias que hoy existen en Colombia. Pero, a ver, quisiera hacer una precisión, señor gobernador, ¿ese cargo del comité promotor del referendo que usted está moviendo es un cargo remunerado? No, señor, no, en absoluto. Él y la doctora, por ejemplo, Ana Lucía Villa, que manejó la dirección de apoyo fiscal por más de 20 años en el Ministerio de Hacienda, son personas que se han querido sumar a la causa desde el punto de vista técnico, explicando cómo esto puede tener lugar en Colombia y cómo habrá de cambiar la realidad regional. Pero ninguno de los que hasta el momento han aceptado ser parte del comité promotor tiene remuneración alguna. Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer ese comité de ese referendo? ¿Qué es lo que van a promover? Pues, Néstor, como te decía, vamos a buscar vía representación popular un cambio en el artículo 298 de la Constitución. Ese artículo habla de lo que pueden hacer los departamentos y a ese artículo le vamos a agregar unas líneas que permitirán a los departamentos grabar la renta del patrimonio de quienes están domiciliados en su territorio, bien sean personas naturales o jurídicas, y recibir más ingresos de los que hoy se reciben a través del Sistema General de Participaciones. ¿Estar en ese comité implica...? ¿Van a cobrarle impuestos que hoy son nacionales los departamentos de impuesto de renta, por ejemplo, a los habitantes de Antioquia? Hoy, esos tributos que son nacionales pasarían de llegarse a aprobar este cambio a ser de los departamentos. Vale, tendremos oportunidad de hablar de esa iniciativa. Señor Gobernador Rendón, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Con aclaraciones sobre vías y nombramientos, 9-10 en Mañanas Blue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!